en el marco de una investigación por el delito de trata de personas. Estos son básicamente prostíbulos que explotan sexualmente a las víctimas. Bueno, justamente el equipo antitrata de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos, esto es de Gendarmería Nacional, realizó los allanamientos de esta investigación que en realidad había iniciado en 2021 a cargo de la Justicia Federal, pero bueno, con el avance, con las pruebas que se fueron recopilando en el expediente, se ordenaron dos procedimientos en dos locales comerciales, uno ubicado en Las Heras y el otro en Ciudad, que funcionaban bajo la fachada de un bar, como estamos viendo en imágenes, pero en realidad, según sostiene la investigación, se trataba de prostíbulos. Fueron detenidas varias personas, entre ellas una mujer que sería la regente justamente de estos prostíbulos y además fueron rescatadas cuatro mujeres mayores de edad, presuntas víctimas del delito de trata de personas. En los allanamientos también se incautaron, como recién veíamos en las imágenes, varios elementos de importancia de la causa, por ejemplo, más de 300 mil pesos, más de 100 mil pesos chilenos, un teléfono celular que va a ser peritado en búsqueda de mayor información, dos pendrives, anotaciones y bueno, otros elementos de interés, digo, que quedaron a disposición de la Justicia Federal, justamente que va a profundizar un poco la investigación y deberá definir ahora si le imputa el delito de trata de personas a esta mujer que quedó detenida en los allanamientos que se realizaron. Seba, ¿y se dan a conocer los lugares? No hay mayores detalles, sí dicen que es uno en Las Heras, otro en Ciudad, pero no hay mayores detalles justamente para no entorpecer la investigación. Y siempre hacemos esta aclaración, porque por ahí cuando uno habla de trata de personas se imagina una persona que está directamente esclavizada, no. Puede ser que las víctimas en este caso hayan trabajado con fines sexuales, con sentimiento, pero la trata de personas es cuando alguien explota justamente, es decir, saca una ganancia de dinero a través de la explotación sexual de una tercera persona que parece que es lo que ha ocurrido en este caso, veremos qué define la justicia.